No quiero volver, no quiero seguir Si tú para mí no puedes sentir lo que siento yo Solamente yo te entregué mi amor A cambio de nada, no quiero volver No quiero seguir, si tú para mí no puedes sentir lo que siento yo Solamente yo te entregué mi amor A cambio de nada Puras fantasías son tus celos Mentiras fiadosas los te quiero Así que contigo volver ya no quiero No quiero volver, no quiero volver contigo Tan solo yo amé, nunca fui por ti correspondido No quiero volver, ya no escucharé tu voz cuando llames Me dirán que ya de ti me olvidé No quiero volver Y desde el sur, con mucho amor Tus camarones No quiero volver, no quiero impedir Que tu corazón ame a quien prefieras Eso se acabó, a tiempo creo yo Al quererte más, mejor digo adiós Puras fantasías son tus celos Mentiras fiadosas los te quiero Así que contigo, no quiero volver No quiero volver, no quiero volver contigo Tan solo yo amé, nunca fui por ti correspondido No quiero volver, ya no escucharé tu voz cuando llames Me dirán que ya de ti me olvidé Me dirán que ya de ti me olvidé Me dirán que ya de ti me olvidé No quiero volver, no quiero volver contigo No quiero volver contigo Tan solo yo amé, nunca fui por ti correspondido No quiero volver, ya no escucharé tu voz cuando llames Me dirán que ya de ti me olvidé Me dirán que ya de ti me olvidé No quiero volver No quiero volver